Pues que dentro de toda esa actividad musical que ha desarrollado magistralmente este joven y talentoso guitarrista, reitero, venezolano, pues nos sorprende con este trabajo muy bien logrado y el cual, bueno, las diferentes discotiendas especializadas, todos los amigos que quieran tener esta producción, pues podrán adquirirla y disfrutar todo el arte, toda esa composición y toda esa energía que ha aplamado discográficamente Carmelo Medina en su trabajo Horizonte. Vamos a escucharlos con este tema que viene a continuación, es una composición de él y es Radio FG. Disfrutenlo. Radio FG. 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 Música 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 Música